Llega el mundo, esa era la meta Pero tú te debíaste por un culo y una teta Mírame, sigo bien Más pa'lante vive gente mucho mejor que usted Papi Yo espero que no me llames porque ya no estoy en gente Baby, yo me puse pa' mí Más perroana, más bonita y con un culo de revista Papi Yo espero que no me llames porque ya no estoy en gente Baby, yo me puse pa' mí Más perroana, más bonita y con un culo de revista Más perroana, más bonita y con un culo de revista Más perroana, más bonita y con un culo de revista Yo veo que ya no soy yo Abruja tú lo sobrev sampai security Papi, yo espero que no me llames Porque ya no estoy en gente, baby Ya me puse pa' mí Más perrona, más bonita Y con un culo de revista Papi, yo espero que no me llames Porque ya no estoy en gente, baby Ya me puse pa' mí Más perrona, más bonita Y con un culo de revista Más perrona, más bonita Rebiproduce Subtitulado por Jnkoil